Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. ¿De qué parte está el Gobierno? ¿De los acusados, como defiende el Partido Popular? ¿O de la investigación de la Abogacía del Estado? ¿De los acusados, como defiende el Partido Popular? ¿O de la tribunal de cuenta que pretende que se devuelva ese dinero público a las arcas del Estado? Y lo más importante, ¿qué está haciendo usted, señor ministro, para hacer que esos cuatro millones de euros se devuelvan a las arcas del Estado? Gracias, señora diputada. Rompa su silencio, señor Montoro. Le están esperando todos los españoles su respuesta. Así que tiene un minuto 49 segundos para contestar a las dos preguntas. Gracias.